Bueno, primero felicitaciones y me imagino que un día inolvidable tu primer gol en Primera. Contame cómo lo viviste, cómo estás ahora. La verdad que todavía no caigo bien en lo que hice, así que recién ahora cuando me vaya a encontrar con mi familia y me voy a dar cuenta bien de lo que hice y me doy cuenta que lo vengo buscando hace mucho, ya hace dos años prácticamente que estoy alternando en Primera y bueno, recién ahora me están tocando los minutos, así que bueno, por suerte puedo hacer el gol, por suerte pudimos ganar y bueno, darle la alegría a toda esta gente que vino a alentarnos. ¿Cómo fue el momento que cometiste el gol? Te vimos muy alegre, muy contento con todo el monumental que gritaba. ¿Hace cuánto que lo venías soñando? Más de dos años me imagino. Más de dos años que estoy ahora en el plantel, pero hace 12 años que estoy en el club y me crié acá y la verdad que hacer un gol acá es lo más lindo que me pasó ahora en toda mi carrera y eso que recién estoy empezando, así que como te digo, muy feliz, muy tranquilo también porque sé que recién empiezo y tengo que mejorar muchas cosas, aprender muchas cosas para seguir mejorando y bueno, ahora hay que estar tranquilo, hay que seguir trabajando con todo para el próximo fin de semana tratar de ganar otra vez. Bueno, para un delantero también supongo que es muy importante convertir un gol porque también es una manera de que el técnico vea que estás como para ser titular, que querés estar en el once inicial. No, uno siempre en las prácticas y en los partidos trata de dar lo mejor para ganar su lugar. Como te digo, yo hace dos años que estoy ya más o menos alternando en el plantel y recién ahora me está tocando jugar, así que como te digo, uno siempre pelea para ganarse el lugar, para estar ahí. Bueno, hoy Ramón le tocó ponerme y las cosas salieron bien, así que estoy muy feliz y muy agradecido a todos ellos que fueron los que me dieron la confianza para entrar y bueno, pude hacer el gol y ganar. Oye, la camiseta del debut, del primer gol, ¿para quién va? ¿Para el cuadrito, para tu familia? Para mi viejo que siempre me llevó a todos lados de chico y me bancó siempre, así que va para él porque es el hincha número uno que tengo.